... sus críticos que se dejen de mezquindades. Mostró su rechazo ante la denuncia periodística, que da cuenta de una supuesta sobrevaloración y falta de control en la adjudicación y ejecución de obras estatales, por cerca de 3 mil millones de soles. El presidente de la República, Ollanta Humala, sostuvo que recurrir a organismos internacionales es una práctica legal, con el objetivo de acelerar la realización de obras. Hoy día los mecanismos que tiene el Estado son muy burocráticos, hay una serie de pasos que probablemente muchas obras demorarían mucho en hacerse si no se emplean estos métodos. Yo creo que es importante que también estas oficinas internacionales tengan la fiscalización y la transparencia como creemos en el gobierno. Pero hoy día necesitamos avanzar con las obras, lo importante es que obras como estas se están poniendo ya en ejecución y eso es lo que quiere el pueblo de Perú. Al ser consultado por los testimonios de algunos exgobernadores que aseguran haber sido obligados a participar en los festejos en Palacio de Gobierno tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el mandatario sostuvo. Me parece una mezquindad que estemos en un plan de si hubieron gobernadores que fueron o no fueron a Palacio, si yo los he invitado, ¿cuál es el problema? Yo los he invitado, el gobierno los he invitado a todos, aquellos que no han ido tendrán sus razones y sus motivos porque no hayan ido. Los que fueron, bienvenidos que hayan ido y la próxima vez que haya una actividad de esa naturaleza también los invito, así que déjense de mezquindades. En compañía del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Milton Bongese y del alcalde del Distrito de San Borja, Marco Antonio Álvarez, el jefe de Estado inició las obras de lo que será el Centro de Convenciones de Lima, el más grande del país, en el que el gobierno central planea invertir 534 millones de soles. El Perú es uno de los pocos países de Latinoamérica que sigue manteniendo un crecimiento económico estable, permanente, constante y que nos pone entre las economías más dinámicas no solamente de Latinoamérica sino del mundo. Lo que necesitamos hoy día por la demanda es tener un centro de convenciones, un espacio público, un espacio en el cual podamos nosotros acoger a visitantes internacionales y también nacionales. La obra que será levantada sobre esta área de más de 10.000 metros cuadrados a pocos metros del Museo de la Nación sería culminada en agosto del 2015, dos meses antes de la realización de las juntas de gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que el Perú se ha comprometido a organizar en octubre del próximo año. Se anunció que contará con cuatro niveles de sótanos, más cuatro pisos de auditorios y tendrá instaladas 18 salas de diferentes tamaños, capaces de albergar simultáneamente a más de 9.900 personas. Gracias por ver el video.